Dando que iba a pasar a predicar, estaba ahí contento atrás, y aquí soy a gusto, ¿verdad? ¿Cómo están hermano? Buenas tardes. Bienvenidos. Yo soy contento, cansado, pero contento, ¿verdad? Vamos a ir a nuestras Biblias rápido. Parece que sí va a haber especial después, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. No sé. ¿Saben? ¿No? Ok. Ok, vamos a ir a nuestras Biblias, hay un libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 3. Una historia ahí que ya todos conocemos, pero hay algo que quiero ahí enfatizar con ustedes. Éxodo, capítulo 3. Vamos a ver el versículo 6 al 11. Y luego oramos, y después vamos a leer otros más capítulos para entrar a esta historia que está aquí en Éxodo 3, capítulo 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice ahí en la Palabra de Dios, capítulo 3, de Éxodo, versículo 11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Dijimos 6, ¿verdad? Estoy leyendo el 11, no sé por qué estoy leyendo el 11. 3, 6, dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuceo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo suprimen. Ven, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Versículo 12, y si respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, Padre Celestial, esa es tu palabra la que hemos leído, Señor. Ahora la otorgamos, Padre, de que tú la tomes, y cuando pase por nuestros oídos, pueda entrar a nuestro corazón y puedas darle tu vida a ella, Señor. Que nos haga pensar diferente como pensamos, que nos haga ser diferente como hacemos, y podamos, mi Dios, poner en práctica lo que es en la semana, o si es posible hoy mismo, Padre. Bendice, mi Dios, esa es tu palabra, el mensaje que tú has puesto, Señor, en mi sentir, que sea bendecido. Y te ruego, Padre, que nuestro pensamiento sea alumbrado y pensemos un poco diferente el día de hoy, Señor. En Cristo Jesús, pongo en tus manos. Amén. Si bien, hermanos, esa es la historia muy conocida de cuando Moisés fue llamado por Dios para que fuera a Egipto a sacar su pueblo de la esclavitud donde estaba. Y vemos ahí que Moisés, si usted le mira ahí en el versículo 11, hace una pregunta a Dios como negándose a obedecer el mandato que Dios le está diciendo, o al llamamiento que Dios le está haciendo, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés ahí se está subajando, se está pudiendo, se está humillando. Se está haciendo menos. Y está diciendo, Señor, Tú eres Dios, ¿Quién soy yo para que me mandes a mí? Ahí es el lugar, atrás de Egipto, y saca Dios, ¿Quién soy yo? ¿Sabes, hermano, que hay cosas que nos hacen pensar a nosotros así como Moisés y nos humilla? Por ejemplo, cosas que hemos hecho y nos han cachado, nos hacen pensar así. Por ejemplo, vaya a capítulo 4, versículo, vamos a decir adelante, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a ver más, vamos a leer ahí, para que vean ahí, en Éxodo 4, 1, dice, Dios insistiendo a él, dice, entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni huirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ahora mire versículo 10, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que Tú hablas a Tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua! Mire versículo 13, y él dijo, ¡Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar! Se está negando. Entonces, Moisés se está viendo humillado. Y podemos ver la razón por qué en el capítulo 2, y voltea al capítulo 2, vaya al capítulo 2 de Éxodo, y él se está negando, y está diciendo, ¿Quién soy yo? Para poder hacer esta misión. Y dice en el capítulo 2, versículo 11, ahí en Éxodo, vemos la razón por qué, creo yo, como les dije, muchas veces, actos que hacemos nosotros nos hacen sentirnos, y hacernos así como Moisés, que nos hace que nos subajemos, que nos hace que nos humillemos. Y en una razón, en la razón, que yo pienso que cuando Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, necesito que vaya a hacer eso, yo pienso que en vez de darle, en otras palabras, sabemos que aquí Moisés le está dando excusas a Dios. Podemos ponerlo de esa manera, le está dando excusas a Dios, de no querer obedecer a esa misión, ese mandato que Dios le está dando. So, yo pienso que cuando Dios le estaba hablando a él, yo me puse en su lugar de Moisés, y ¿sabes qué? Si yo fuera él, yo hubiera hecho lo mismo que Moisés. Moisés fue un gran hombre, un hombre de Dios, que hizo tremendas cosas, después de esto que estamos viendo aquí, hizo tremendas cosas para Dios. Si hubiera sido yo, yo me hubiera puesto en el mismo lugar que Moisés, ¿sabes por qué razón? Porque algo me decía falta. Y en ese instante que Dios le estaba hablando a él, yo pienso que le estaba pasando por la mente algo a Moisés. Y lo vemos en el capítulo 2, versículo 11. Dice ahí, Yo me puse en los pies de Moisés, y dije, ¿sabes qué? Yo hubiera hecho lo mismo que Moisés hizo. Moisés, en ese instante que Dios le estaba diciendo, como humanos que somos, su mente se fue 40 años atrás. ¿Sabes qué? Dijo Moisés, ¿Quién soy yo para ir como líder de ese pueblo cuando saben lo que hice? Yo maté a alguien allá. Y si voy yo allá, sabiendo que yo maté a este, y vengo yo a presentarme como líder de ustedes, y diciendo de que, tú Jehová te pareciste a mí, no me van a creer. Leímos eso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque van a usar lo que yo hice en contra mía, y me lo van a echar a la cara. Se van a decir, tú, Moisés, ¿de veras desapareció Dios cuando tú mataste al egipcio, y lo enterraste? Moisés pensando, quizás, ¿Con qué autoridad? Jehová, ¿Con qué autoridad me voy a presentar yo delante de tu pueblo en Egipto? Cuando yo maté a un egipcio. Y se puede ver después, en capítulo 4, dice que, dice, ok, vete tú a Egipto, y cuando llegues allá, lo primero que vas a hacer es, vete y encuentra a tu hermano Aarón. Y yo hablaré a ti, y tú le hablarás a Aarón, y Aarón hablará por ti, al pueblo. Wow, inteligente, ¿no? Bueno, claro, sabemos que Dios es sabio. Y Dios, yo creo que Dios, conociendo el pensamiento de Moisés, ok, Moisés, yo sé dónde estás con eso, ok, no vas a hablar tú al pueblo. Voy a poner a tu hermano, que tu hermano, quien tiene la autoridad, quien los hebreos que están en Egipto conocen, y lo respetan por quien es Aarón, a él te lo voy a poner, para que hable por ti, porque a él si lo escuchan, a él si lo van a escuchar. So, yo te voy a decir a ti, que hables al pueblo, tú le dices Aarón, y Aarón hablará por ti, para que así la autoridad que tiene Aarón, sobre su pueblo, sea escuchada, y sea respetada. So, mi hermano, yo me veo, y yo creo que muchos de nosotros también nos hemos visto en el lugar de Moisés, y Moisés se encontró sin autoridad, por algo que hizo en su pasado, la cual Dios utilizó la autoridad que tenía Aarón para ir a hablar a su pueblo, pero el que fue mandado, al que se le dio la misión, fue a Moisés. Ahora, le voy a dar un pequeño estudio, sobre, etimología, yo sé, el hermano, el hermano, está aquí el hermano Robles, no, está verdad, sí, aquí está, ya sabe lo que es etimología, verdad, la raíz de cualquier palabra, ahí está, esa es, la raíz de cualquier palabra, la palabra es autoridad, vamos a ver la raíz de lo que es la palabra autoridad, y en dos idiomas, número uno es el idioma griego, que es exócia, exócia es el poder y el derecho para poder realizar o hacer cumplir algo, es en una, como se dice, en una sola versión, ejemplos, facultad, derecho o poder demandar o gobernar sobre algo, número dos, persona que tiene esa facultad o poder para hacerlo, ejemplo, como un maestro, lo que le da, le da capacidad para influir sobre los demás, persona que se destaca en una materia, o sea, en los estudios, le da autoridad de enseñar, entonces, eso es lo que es en el griego, también lo tengo en latín, y el hermano va a estar bien en latín, la palabra es autoritas, raíz es la palabra es aujere, que significa aumentar, promover, hacer, progresar, autoridad es, y la palabra es autoridad, es una cualidad, cualidad creadora, de ser, así como de progreso, otras palabras hermano, para concluir, y no leer todo lo que tengo aquí escrito, es esto, se aplica este vocablo, al prestigio moral, a la capacidad, o superioridad, de una persona en función, de una determinada actividad, o saber, conclusión, es esto, la autoridad, también se aplica, a la fuerza de convicción, o poder demostrativo, que es eso, como se sentía Moisés, cuando Dios le estaba hablando, ve y hace esto, usted cree que, su convicción, que le estaba diciendo a Moisés, no puede decir, saben lo que existes, si me está entendiendo, esa convicción, le estaba diciendo hacer algo, pero le estaba diciendo tal vez, no tienes la autoridad, para hacerlo, porque saben lo que hiciste, so, la autoridad, en sentido moral, y fisiológico, fisiológico, señala el modo de ser, fíjese, señala el modo de ser, de una persona, la palabra aquí, que suscita naturalmente, el acatamiento, en otras palabras, naturalmente, da su ejemplo, entonces, una persona, que tiene autoridad, para hacer, o, atacar, un mandato, es porque, tiene la autoridad, para hacerlo, pero, el mismo modo de la persona, el modo de ser de la persona, viene naturalmente, porque tiene la autoridad, para hacerlo, así como Aarón, Dios dijo, Dios dijo, que bueno, todo lo pone, a Arón, cuando fueron delante, Dios habló, a Moisés, todo Moisés, cuando viene en camino, dice la Biblia, que Dios le dijo a Aarón, ve y recibe a tu hermano, que viene a ti, desde donde estaba, en los terrenos de Median, dice que Aarón, salió de Egipto, y fue a recibir a su hermano, porque Dios le dijo, y Dios utilizó, la autoridad, que tenía Aarón, sobre su pueblo, como lo conocían, yo creo que a usted, lo conocen, a mi mi trabajo, me conocen, por mi ejemplo, y mi testimonio, que en mi trabajo, en mi trabajo, si estoy yo presente, muchos de ellos, la mayoría, el 99% de ellos, se detienen, de decir malas palabras, hasta se detienen, de fumar, porque saben, que soy cristiano, y saben, saben como soy, y mi modo de ser, naturalmente sale, para que los malos vean, y eso me da mi autoridad, sobre ellos, en algunos aspectos, no todos, a veces nos ponemos, y nos ponemos, pero no se crea, verdad, pero, este, si me están entiendo, decíme lo que es la autoridad, voy a poner, una ilustración, o sea, un día, esperando a Noemí, en la escuela, para salir de la escuela, iba a recogerla, y estaba esperándola, y no me acuerdo, que estaba leyendo, o no estaba, algo estaba haciendo, y, se paró, de mi, de mi, de mi ojo, miré, que ahí, traía un perrito, y se paró, hacia un lado, casi, en puro, enfrente del carro, y estaba ahí, con un perrito ahí, y este, luego llegó, una señora, pero muy cortito, una señora, y dice, eh, tu abuelo dice, que te vayas para allá, y no, 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 aquí estoy bien, tu abuelo dice, que te vayas para allá, aquí estoy bien, voy a esperar, aquí mi amiga, que vea, no, tu abuelo dice, que esperes, tu amiga, allá en el carro, y se enojó, una muchacha, una niña, de 11 a 12 años, como 11 años, más o menos, 11 años, ok, tengas tu mente, hijo, mom, vete, blanque, blanque, para allá, y blanque, blanque, déjame sola, palabras blanque, y blanque, significan más palabras, hermano, tu abuelo dice, que te vayas para allá, que no seas aquí, no, blanque, 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 mamá, déjame sola, vete para allá, ahorita que venga mi amiga, voy para allá, 11 años, y yo miré eso, dije, estaba con la puerta, así, para abrirla, y salirme, pero el Espíritu Santo, me dijo, hey, no te metas, en problemas ajenos, yo, yo, hermano, me dio ganas de agarrarla de las grines, y levantarla a esa muchacha, pero no pudo meterme en, en terreno ajeno, y salimos, le dije, mimi, sabes que pasó ahí, no, no, que pasó, eso y esto pasó, y dice, la no de mí, si yo te hago eso, me das una cachetada, y te tumbo los dientes también, hermano, gracias a Dios, que mi hija sabe, la autoridad que su papá tiene, y supo, que le pasaría, si ella lo hacía, en esa materia, claro, hay otras que no, pero, y le voy a decir eso, hermano, honestamente, he bajado la guardia, así como muchos de nosotros, estamos aquí, hemos bajado la guardia, y un día, bajé la guardia, y una cosa pequeña, no es nada inmoral, verdad, yo sé que muchos de aquí, lo están haciendo, porque los he cachado, haciéndolo, y los hijos, sus hijos, también lo están haciendo, o no sé si lo hicieran, verdad, pero, me cacharon mis hijas, y un día las encontré, haciendo lo mismo, que yo hice, y les llamé la atención, y se me quedaron viendo como, ah, tú lo hiciste, y yo, boom, me dieron un derechazo, y yo, ok, el problema, hermano, se arregla, de inmediatamente, o se le da tiempo, para restaurar tu autoridad, y un tiempo después, se sienta uno a la mesa, y se arregla el problema, en mi caso, eso fue lo que hicimos, nos sentamos en la mesa, arreglamos el problema, en otros casos, dejo pasar un tiempo, para que vean, mi lo que estoy diciendo, y después ya, otra vez, retomo mi autoridad, para poder decir, hey, yo ya paré de hacer esto, así que por favor, ustedes paren de hacer esto, eso es lo que Dios, me ha mostrado a través, de su consejo, que es lo que debo de hacer, estamos hablando, hermano, de autoridad, en derrota, y ese es el nombre, del mensaje que, le he puesto, el nombre, el título que le he puesto, este mensaje es, autoridad en derrota, y así como Moisés, hermano, nos hemos encontrado, muchas veces, con nuestra autoridad, como padres, en derrota, que nuestro ejemplo, delante de ellos, ha sido derrotado, y quedamos en vergüenza, sin autoridad, de corregirles, sin autoridad, de enseñarles, porque, hemos faltado, a ese ejemplo, Moisés, cuando era llamado, por Dios, estaba ahí, y yo me puse, como le digo, me puse en ese lugar, y si fuera yo, hubiera hecho lo mismo, porque yo me hubiera sentido, igual indigno, indigno de responder, a una tan grande misión, como estaba, recibiendo Moisés, y si yo traía eso, detrás de mí, yo hubiera dicho, Dios busca, al que debes de buscar, y manda a él, porque yo, sinceramente, no tengo autoridad, para hacerlo, y muchos de nosotros, mi hermano, padres, nos encontramos así, sin autoridad, en el trabajo, porque saben, lo que hablamos, lo que decimos, y no podemos hablar, es de Cristo, en la casa, nuestros hijos, no podemos corregirlos, porque hemos perdido, el ejemplo, porque hemos bajado, la guardia, y hemos perdido, nuestra autoridad, no en todas, pero en algunas, en algunos aspectos, y los más importantes, en los ejemplos, de acuerdo a la Biblia, mi hermano, Dios nos enseña, dos tipos de autoridades, vimos la autoridad, como le digo, el estudio, que vimos, sobre lo que es, la raíz, de esta palabra, autoridad, y mamás, no la mencioné, pero Dios, a través de la Biblia, nos muestra, dos autoridades, es la autoridad, directa, que es la autoridad de Dios, de que Dios habla, por su palabra, y por medio del Espíritu Santo, y es la autoridad directa, que va a nosotros, Dios nos habla, por medio de su palabra, y cuando no estamos, en frente de su palabra, nos habla, por medio del Espíritu Santo, esa es autoridad directa, y también está, la autoridad delegada, cuál es la autoridad delegada, mi hermano, pues es esto, los policías, padres, profesores, jefes de trabajo, gobernantes, esa es la autoridad delegada, que también nos manda, en su palabra, Dios, que tengamos que obedecer, todo aquel, aquel que ha sido puesto, como gobernante, y tenemos nosotros, como cristianos, que obedecer, las reglas de ellos, porque Dios nos lo manda, no porque el hombre no lo diga, sino porque Dios nos lo manda, esa es la autoridad delegada, ahora, como cristianos, ya poseemos, esta, una de esas autoridades, bueno, las dos, una la obedecemos, para otra la poseemos, la autoridad que poseemos, es como cristianos, es la autoridad, directa, como y cuando, o mejor dicho, autoridad divina, como y cuando, bueno, cuando nosotros recibimos, al Señor Jesús, como estado personal, se nos es dada, esa autoridad, bueno, como, vamos a Romanos, capítulo 8, y le voy a mostrar, a través de la Biblia, como nos muestra Dios, que Él, ya como cristianos, ya nos ha dado, y poseemos, esa autoridad divina, o esa autoridad directa, Romanos 8, 14, y vamos a ver, como es que nosotros, recibimos esa autoridad divina, y para que es, Romanos 8, 14, dice, porque todos los que son guiados, por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, pues no habéis recibido, el Espíritu de esclavitud, para estar otra vez, en temor, sino que habéis recibido, el Espíritu de adopción, por el cual, clamamos, Abba Padre, y si el Espíritu mismo, da testimonio, a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios, y coherederos, con Cristo, si es que, padecemos, juntamente con Él, para que, juntamente con Él, seamos glorificados, hermano, cuando nosotros, aceptamos, al Señor Jesucristo, como, fuimos salvos, se nos es dada, una autoridad divina, que viene simplemente, de parte de Dios, es el Espíritu Santo, de Dios, Él nos da, autoridad, a nosotros, mi hermano, y si usted quiere, prueba de eso, vaya al libro, de Mateo 28, versículo 19 al 20, donde dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, predicar, no es Marcos, verdad, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, a toda criatura, y en Mateo dice, ir y hacer discípulos, a todas las naciones, y bautizándolos, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y enseñándoles, que guarden todas las cosas, que os he enseñado, nos está dando, una autoridad, ¿cuál es? ve, y predica, el Evangelio, a toda criatura, tenemos, una autoridad divina, ¿y? ¿qué nos detiene a nosotros, de ir y hacer eso? si yo, vengo los sábados, y vengo los sábados, para ir a ganar almas, o durante la semana, cualquier día, voy a ganar almas, estoy tomando, esa autoridad, que Dios me da, para hablar a los demás, ¿por qué razón? porque Dios ya me la dio, ¿cómo? a través de su palabra, para poder hablar, si no vengo, a ganar almas, es por alguna razón, eso como Moisés, mi autoridad, se encuentra en derrota, algo me está deteniendo, no venir, a ganar almas, o ganar almas, o predicarle, a alguien afuera, algo me está deteniendo, y ese algo, está derrotando, mi autoridad divina, y tengo miedo, hablarle a la gente, y no sé, qué decirle a la gente, y me da terror, hablarle a la gente, muchas veces, a nosotros nos da miedo, pararnos acá arriba del púlpito, nos da terror, ¿verdad? por algo, quizás, porque no sabemos, a veces, qué decir, y eso vamos a ver, más adelante, porque es que no sabemos, qué decir, entonces hermano, como cristianos, poseemos esta autoridad directa, en esta palabra, como dijimos, es la autoridad divina, nosotros hermano, con esa autoridad, Jesús dijo claramente, vosotros sois, la sal del mundo, por eso Jesús hermano, dijo eso claramente, le dijo a todas, vosotros sois la sal, si la sal, ya no, ya se hace insípida, ya no tiene sabor, ya no sirve para nada, así que a ustedes, dice Jesús, ustedes, le estoy dando la autoridad, para que vayan sobre el mundo, y hagan discípulos, y el mundo, sea cristiano, y no sea, un incrédulo, sino por lo contrario, sea el mundo creyente, y no crédulo, en otras palabras, el cristiano, la idea de Cristo, era para que el cristiano, tuviera autoridad, sobre el mundo entero, pero sin embargo, hoy, vemos que el mundo entero, está teniendo la autoridad, sobre el cristiano, porque ahora nosotros los cristianos, estamos conformando, lo que el mundo ofrece, como sabemos, que hay muchas iglesias, que son más, liberales, permisivas, entonces, el mundo está entrando, a las iglesias, entonces, ahora el cristiano, está haciendo como el mundo quiere, y no, como Cristo quiere, seguimos adelante, tengo una idea hermano, porque, una idea, porque es que, hoy el cristiano, está perdido su autoridad, yo creo que, a todos nosotros, a mí me ha sucedido, a todos nos ha sucedido, que llegamos cansados, a veces, y llegamos cansados, en el cual, sabes que, tengo cansado, no puedo sentarme, y ponerme a leer la Biblia, con muchos de ustedes, porque todos están pues, haciendo su segundo, tercer sueño, porque, porque es palabra de Dios, así es, pero es una cosa, llegamos a veces, a la casa cansado, ya sabes que, esto no puedo leer, estoy cansado, y ya dejamos un día, ya dejamos dos días, y ya dejamos tres días, y a veces ya dejamos una semana, de leer la Biblia, y a veces dejamos un mes, de leer la Biblia, y a veces dejamos, un año de leer, y ya no leemos la Biblia, nada más cuando venimos a la iglesia, que nos va, así, así entra, así, así de débil somos mi hermano, nuestra carne, por cualquier excusa que le dejas, se impone a esa excusa, y deja de hacerlo bueno, y se pone a hacerlo malo, así somos, es nuestra naturaleza humana, dejar de hacer lo que es bueno, y tengo una idea, por la cual Dios, por la cual, es que todo el cristiano, está perdiendo esa autoridad divina, llevamos el libro de Josué, conocemos también mucho ese pasaje, bien conocido, el pastor nos ha enseñado muchas veces, sobre ese libro de Josué, capítulo 1, pero hay algo específicamente, que quiero mostrarle ahí, dice Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, estamos hablando de una autoridad, en derrota, autoridad de que, de poder enseñar, de poder mandar, de poder corregir, de poder aconsejar, poder enseñar, predicar, para ganar más, todo este poder, que Dios nos ha dado, para hablar, es una cosa hermano, bien raro, ahí donde parqueo, yo mi troque, ahí en la, allá en la, en la escena abajo, en la cima, 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 donde le pones un fob, y pum, y abre un gate, tengo que pasar, por tres gates, para donde parqueo, mi troque, y un día llegué, y estaba, una, una, toyora, secoya, parqueada así, y tuve que rodearle, estaba casi bloqueando, la, la, esa cosita, entonces tengo que, ponerme con el troque, así bien cerquita, y tuve que rodearle a él, para poderle hacer así, so cuando me acerqué, y le iba a hacer así, sentí, atrás, atrás de mi troque, y volteo para atrás, y miro que está la secoya, pegada a mi troque, y yo tengo dos pies en el freno, mi troque no se movió, y cuando yo di vuelta, me metí, dije que hay un espacio así, so, volteé para atrás, y veo eso, le pongo mi parking brake, y se me va hasta abajo, se me quebró, y se rodea para atrás el troque, y más ruido, pues más, más estaba doblando, pues, ya me imaginé, ya le destrocé, pues mi troque está pesado, está sólido, y ya le destrocé hasta el frente, y viene él un negrito, ya, ya, ya tiene el 70, que me dijo 76, creo que tiene él, viene él, ay, ay, párate, párate, te me hizo una mala palabra ahí, párate, no te muevas, no me estoy moviendo, pero se me quebró el este, no, que no se que, no, entonces tuve que mover un poquito, y ya él corrió para allá, y no sé qué hizo, abrió la puerta, salió la puerta, y me dijo, es que ese carro, le dije, está en drive, está en drive, no, tiene la palanca abajo, está en drive, no, que no, que no está en drive, me bajé, y miré, y el carro estaba, él estaba en drive, so él se bajó a la carrera, pero estaba ya, chismeando con unos allá, y él se bajó a la carrera, se fue para allá, y se le olvidó poner el carro en park, y poner la breca, so el carro se fue caminando solo, y me pegó a mí en mi troque, y como estaba platicando con uno, se miró, se miró que yo era el culpable, pero no fui el culpable, porque yo le miré, es que ese troque estaba, en drive, no, que no, que no, le dije, no seas mentiroso, tú sabes que está en drive, no, que no, ok, sabes que, ya estaba agarrando la información, yo leí mi información, estaba esperando yo, para que le agarra su información, y me habló el Espíritu Santo de Dios, y me dijo, sabes que, no, dale tu información, cómprale esa luz, arregla, y nada más era la pura mica del turn signal, la pura light, pensamos que hasta él dijo, uy, pensé que estaba todo doblado, so anyways, Dios me habló, el Espíritu Santo de Dios me habló, me dijo, sabes que, agársela, ponle ese foco ahí, y se acabó, aunque él tenga la culpa, pum, y le dije, sabes que elige, directo elige, sabes que elige, estoy, me están hablando de arriba ahorita, así le dije a él, sin saber quién era, me están hablando de arriba, y me están diciendo, sabes que, olvídalo, te voy a arreglar tu luz, te voy a dar tu carro, y te lo arreglo, ya se calmó, empezamos a platicar, ¿sabes qué se llama? Nos decimos buenos amigos, él es, retirado doctor, y retirado abogado, en Los Ángeles, tenía seis clínicas, en Fallbrook, tenía una él, tiene en San Diego una, tiene en Los Ángeles, en otras palabras, era, doctor y abogado, dinero, gente sabia, inteligente el señor, buenos amigos, y sabes que le dije, hay un propósito, por el cual nos conocimos, él se fue, el fin de este mes, él se fue para, no me acuerdo, para África, un país, para ayudar con los de Ebola, so él cerró sus clínicas, y se fue a hacer, a hacer, a ayudar, a un hospital, que está allá, en un país, ya no me acuerdo que en África, tenemos creo que misioneros, en ese lugar, y fue él a atender a gente, de gente de Ebola, y ayudar, nos hicimos buenos amigos, y sabes que empezamos a hablar hermano, cuando estaba buscando los papeles, empezamos a hablar de Jesucristo, me hizo preguntas, estaba inseguro de su salvación, porque su esposa era luterana, y sabes para que era todo ese choque, que me costó casi 50 horas la lusita, para asegurarle, hermano, para asegurarle de que él fuera salvo, porque donde iba a ir, él está peligrando de su vida, eso simplemente, todo lo que hizo Dios, además, le mandó un email, la señora es una dulzura, la señora, ya mi esposa, y la agarró y la besó, que bonita está, pues ya ve, mi esposa hermosa, verdad, pero, ahí la agarró y la besó, y me dio su email, me dio todo, los acabamos de conocer hermano, y la señora nos dio todas las informaciones, casi hasta la chiquera, nos estaba dando la señal, y dije, no, no, gracias, está bien, pero, ¿por qué estoy diciendo esto? no sé por qué estoy diciendo esto, pero lo que estoy diciendo es, ah, esta razón, que como caminamos nosotros, nos da autoridad poder hablar con doctores, y abogados, hasta un, hasta gente, podemos hablarle al presidente hermano, sin miedo, cuando tenemos la autoridad divina, tenemos la autoridad hasta para hablar con el presidente de Estados Unidos, hermano, de Cristo, pero cuando tenemos nuestra autoridad derrotada, no podemos hablar con nadie, ese era mi punto, ahora, ¿dónde estamos hermano, romanos? no, Josué, Josué 1, 7, y si solamente esfuerzo, te hice muy valiente, para cuidar de hacer conforme, a toda la ley, que a mí, sierro Moisés, te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado, en todas las cosas que aprendas, versículo 8, nunca se apartará de la boca, de este libro, de la ley, sino que de día, y de noche, meterás en él, para que guardes, y hagas conforme, a todo lo que en él está escrito, porque entonces, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, la razón, por qué, hermano, estamos perdiendo la autoridad divina, es porque nos estamos alejando, de la palabra de Dios, nunca, Moisés, Moisés, José, José, me pregunto esto, antes de ir más adelante, me pregunto, me pregunto yo esto, por qué, Dios, le está, pidiendo, Moisés, a José, José, nunca se apartará, de tu boca, este libro de la ley, nunca, ¿por qué? Por esa razón, yo veo a Dios, diciéndole a José, José, vas a, vas a agarrar, este, pues, este gran pueblo, judío, serán dos millones y pico, que salieron de, de, de Egipto, ese gran pueblo mío, tú lo vas a, tú eres, tú vas a ser el líder de ellos, así como Moisés fue líder, hoy tú vas a ser líder de este pueblo, y vas a, vas a pasar el Jordán, y lo vas a llevar a la tierra prometida, que yo les prometí, lo cual habló, acuérdense, en Exo, en Exo capítulo 1, miramos, cuando le habló, Dios, a Moisés, tú serás quien lo sacará de Egipto, y le llevarás a la tierra prometida, aquí estamos viendo ya, a José, diciendo Dios a José, tú vas a cruzar este río Jordán, y tú eres el líder de este pueblo, tú lo vas a llevar al otro lado, a esta tierra prometida, y miro esto, Dios, yo diciéndole a José, José, tú tienes que ser más sabio que ellos, tú tienes que ser más inteligente que ellos, si ellos van a venir, a pedir consejo de ti, ¿qué les vas a aconsejar? van a cruzar, van a cruzar, van a ver angustias, en tiempo de angustias, van a venir a buscarte a ti para consejo, va a haber batallas, tú tienes que ser inteligente, y ver cómo vas a pelear las batallas, para ganar las batallas, tú tienes que ser más sabio, más inteligente que este pueblo, van a venir a buscarte, en angustias, en tribulaciones, van a venir a buscarte a ti para consejo, para que tú los juzgues, pero si te apartas de la palabra de Dios, Josué, no, nunca podrás darles consejo, ni nunca los vas a poder animar, para la batalla, ni nunca vas a poder que ellos sean valientes, ni que se esfuerce, porque no tienes consejo, si usted mira ahí en el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro, de la ley, sino que de ella, sino que de día y de noche, meterás en él, y aquí dice, ¿por qué y para qué? para que guardes y hagas conforme, a todo lo que en él está escrito, ¿con qué razón? porque entonces, harás prosperar tu camino, y todo eso, ¿qué es eso? ¿sabes qué? el pueblo de Israel, va a venir a pedirte consejo, y si tú no tienes palabra en la boca, palabra mía, dice Dios, ¿qué le vas a aconsejar? y acuérdense, que el pueblo de Israel, era bien miedosos, cobardes, incrédulos, no tenían fe, y si miraban a Josué, que él titudiaba, y iba a tener miedo, de entrar en la batalla, ¿qué crees que iba a hacer el pueblo? iban a correr, pues le dijo, hey Josué, necesito que tú seas valiente, y esfuérzate, para que esos vean, que tú eres esforzado, y que eres valiente, y que no tienes miedo a nada, pero, si te apartas del libro de la ley, serán un miedoso, y un cobarde, y hoy mi hermano, estamos viendo cristianos, que están apartando de la palabra de Dios, y nos estamos haciendo cobarde, y miedosos, vienen nuestros hijos, que están afuera, haciendo lo que quieren, están en rebeldía, y vienen nuestros hijos, a pedir consejo, y no sabemos qué aconsejar, ¿por qué? porque no estamos leyendo, la palabra de Dios, estamos en angustias, en pruebas, y no sabemos qué hacer, ¿por qué? porque no estamos, en la palabra de Dios, vienen nuestros hijos, con problemas, ¿qué hacemos? no sé, no sé, hay que con Julanito, no, 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 es responsabilidad, de nosotros, tener esa autoridad, para poder aconsejar a nuestros hijos, si nosotros, como padres, nos apartamos, como líderes, somos líderes, en nuestra casa, si nosotros, nos apartamos, de ese liderazgo, de nosotros, apartamos, esa palabra de Dios, ese liderazgo, queda derrotado, nuestra autoridad, como padre, queda derrotada, nuestra autoridad, como cabeza del hogar, como varones, queda derrotada, no tenemos derecho, ni siquiera, además, van a ir a buscar, muchas veces, van a buscar a la mamá, en vez del papá, y por esa razón, por hogares, divorciados, no matrimonio divorciado, sino por hogar divorciado, que es eso, que viven juntos, la pareja, pero sabes que, vieja, es que tú te encargas, de las mujeres, las muchachas, y yo me encargo, de los varones, así que tú por allá, yo por acá, eso es un hogar divorciado, viven juntos, comen juntos, duermen juntos, hacen todos juntos, pero cada quien por su lado, aconsejando a las hijas, aconsejando a los varones, es un hogar divorciado, que pasa ahí, que Dios dijo, cuando se casen, serán una sola carne, no dos, y tú serás la cabeza, no dos, no somos dragones, los dragones tienen dos cabezas, somos uno, una cabeza en el hogar, ¿por qué razón? Porque a nosotros, se nos dio la autoridad, como varones, como cabeza del hogar, nosotros tenemos la autoridad, sí, la esposa tiene, la autoridad para enseñar, pero el varón, es la cabeza, es el que tiene la última palabra, está como en mi casa, en mi casa tengo cuatro mujeres, ¿no? Creo que son cuatro, ¿verdad? Sí, carretos me dicen, la ciencia dice, que la mujer es más sabia, inteligente que el hombre, pues claro, por eso la uso yo, y como dice el dicho, nadie sabe para qué trabajo, yo les dejo a ellas, que piensen, sean sabias, yo lo agarro, y yo tomo las decisiones, de lo que ellas me dijeron, ¿se me entendieron? Entonces, estoy usando la sabiduría de ellas, para que, y la agarro yo, entonces yo la uso, es como, hermano, para eso es la mujer, si mira es chistoso, pero para eso es la mujer, el hombre es hecho de una manera, y ustedes saben, hermanas, que supuestamente, la mujer es más inteligente, que el hombre, trae cinco, hasta veinte, cabezas en la cabeza, en su cabeza, en un solo, y anda haciendo veinte cosas, en un solo, y uno, más una cosa, ¿verdad hermanos? Pues hay que usarlo eso, por eso dijo, será ayuda de don y al hombre, Dios sabe, por qué la hizo, que esa inteligencia, debe de compartirla, la mujer con su marido, y el hombre debe usarla, para el bienestar del hogar, es lo que yo hago, no les digo, ya les digo, ya se lo diga, ni me la regué, pero hermano, todo tiene un, Dios es perfecto, todo lo que hizo Dios, lo hizo con un propósito, un propósito, simplemente, tenemos autoridad, debemos tener autoridad, sobre todo lo que ha puesto Dios, en el mundo, y no lo tenemos, además, cuando Dios, puso a Adán, en el monte, Adán, era el que tenía que tener, derechos sobre todos los animales, y él era el que los mandaba a todos, hasta eso perdió a Adán, después de que fue echado del jardín, ahora los animales, andaban comiendo a la gente, en vez de que la gente, se comiera a los animales, se perdió su autoridad, por la desobediencia, seguimos adelante, quiero darles, el porqué, ya le dije el porqué, el porqué, que nosotros los cristianos, estamos haciendo, estamos perdiendo, esa autoridad divina, que Dios nos ha dado, como hijos de Dios, es porque nos hemos estado alejando, de la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo lees jóvenes? yo sé que, hay muchas cosas en su mente, y eso, pero, ¿cuántas veces usted lees, la Biblia en tu casa? hoy en día, la práctica, la práctica, de los jóvenes es, películas y TV shows, o música, esa es la práctica de todos, o video games, I'm talking about, I'm talking about video games all the time, video games, todo eso, y a veces les escucho, a mis hijas así, ¿qué verse? ¿qué verse? ¿qué chapter? así les digo, sinceramente, ¿cuál libro? ¿la Biblia? oh de veras, está emocionante, alright, así les digo, y ya, y ya, si se van a caer en su cuarto, está bueno, que se van a caer en su cuarto, cada quien, pero así debe ser hermano, yo no puedo, ya yo ya no puedo dejar, bajar la guardia, ya le he bajado mucho, ya no lo voy a dejar, no, no voy a bajar mi guardia, porque entonces, voy a crear mis hijas cobares, cuando ya venga lo que ven en el futuro, van a ser cobares, se van a apartar del camino de Dios, yo no quiero eso para mis hijas, que se parten los caminos de Dios, y hermano, eso de tener un hogar divorciado, es bien peligroso, bien peligroso, hermano, yo soy admirado de una hermana, aquí en nuestra iglesia, tiene varones, y cada vez que voy a la visito, yo aprendo algo de ella, puro varón, y hermano, aprendo mucho de ella yo, he aprendido de ella, siendo ella mujer sola, y como lleva a sus hijos, tremenda bendición, y los veo a sus hijos, como están, y a veces hay padre y madre, y el hogar, divorciado, y sabe por qué, se han apartado del consejo de Dios, seguimos adelante, y ya me está acabando el tiempo, y fíjese hermano, que cuando nuestra autoridad, está por los suelos, somos bien cobardes, y además tenemos miedo, hasta de ir a hablar con nuestros hijos, tenemos miedo de corregirlos, porque nos van a gritar, a mí no me da miedo, yo soy el padre, es mi esposa, la respetan, y no tengo miedo de hacerlo, ¿por qué razón? porque a mí me va a autoridad esto, y si me echan la cárcel por eso, ¿qué me echan? acabo Dios me va a bendecir, porque hice lo correcto, no porque hice lo incorrecto, seguimos adelante, dice, vamos a entrar una vez, no más, a los dos puntos que tengo aquí, ¿qué necesitamos nosotros, para poder avivar, o poder edificar otra vez, esta derrota? pues sencillo, ¿verdad? necesitamos regresar a la palabra de Dios, verá el libro de Proverbios 8, y quiero mostrar algo, por qué razón, tal vez más, le voy a dar dos puntos, por cual necesitamos, en otras palabras, la solución, la solución a cuando nosotros nos sentimos, sin derecho, de aconsejar, o sin derecho, de mandar a nuestros hijos, de corregirlos, nos sentimos sin derecho, sin autoridad, la solución a esto, es número uno, regresar a la palabra de Dios, y en el libro de Proverbios, capítulo 8, vamos a ver por qué, ok, es un encuentro, Proverbios 8, este es mi capítulo favorito, de Proverbios, capítulos 8, versículo 10, no lo vale todo, todo, este capítulo, me encanta a mí, pero no lo vale todo, dicen, Proverbios 8, 10 al 16, nada más, dice, recibidme enseñanza, y no plata, y ciencia, antes que el oro escogido, porque mejor es, mejor es la sabiduría, que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella, yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos, el temor de Jehová, es aborrecer el mal, la soberbia, y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco, eso viene de nuestros hijos, hermano, conmigo está el consejo, y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reina los reyes, y los príncipes, determinan justicia, por mí dominan los príncipes, y todos los gobernantes, juzgan la tierra, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano, me buscan, ¿de quién está hablando ahí, mi hermano? La sabiduría, ¿quién es la sabiduría? Es Dios, pero dice claramente ahí, ¿de quién es el consejo? ¿No vieron eso? Yo la sabiduría habito con la cordura, y hayo la ciencia de los consejos, el temor de Jehová es el aborrecer, el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco, conmigo está el consejo, y el buen juicio, y soy la inteligencia, ¿qué dice hermano? ¿qué dice? Mío es el poder, si nosotros no tenemos palabra de Dios, hermano, no tenemos autoridad, y si no hay autoridad, no hay poder, ¿por qué? Porque no hay consejo, dice aquí, mío es el consejo, yo tengo el poder, dice la autoridad, dice Dios, y si no hay consejo de Dios, nosotros no tenemos autoridad, para decirle a nadie, así como Moisés, que tenía miedo de ir, a hacer lo que tenía que hacer, y si nosotros no tenemos consejo aquí, para nuestros hijos, en el trabajo, donde quiera que andemos, o siquiera, una razón, muchos dicen, no voy a ganar almas, porque, no, pues no sé qué decir, porque no sabe qué decir, porque no leí la palabra de Dios, no, pues soy maestro, pero no quiero ser maestro, porque no sé qué voy a enseñar, ¿por qué no sabe qué enseñar? Porque no leyó la palabra de Dios, no, porque quiero servir a Dios, pero no sé qué hacer, pues no sabes qué hacer, porque no has leído la palabra de Dios, pues quiero una novia, pero no sé qué hacer, pues, busca el consejo de Dios, y Dios te va a decir, ¿cuál novia quieres, y cuál va a ser para ti? hermano, todo está en la Biblia, ese es el consejo de Dios, ese es el manual de Dios, y por eso nosotros cristianos, nos estamos apartando, nuestra autoridad, está siendo derrotada, porque estamos apartando nuestra palabra, claramente está haciendo Dios, hey, mío es el consejo, mío es el poder, si no me buscas, ¿qué vas a aconsejar? si no tienes autoridad sobre tus hijos, ¿qué les vas a enseñar? van a hacer lo que quieren, y se están conformando con el mundo, ¿por qué? porque ya no hay autoridad, ya no tienes derecho de ser padre, ni madre, así como esta señora, que yo miré aquí al lado de la escuela, hermano, esa señora no tenía ningún derecho, sobre la hija, ¿sabes quién lo tenía? el abuelo, porque decía, grandpa, go grandpa, vete con el abuelo, ¿qué? ya cuando yo la palabra mom, dije, what? si tú eres la mamá, si yo veo en ese instante, que le da un zapatón, yo me levanto y digo, praise the Lord, si no, hablo con la policía, háblale, yo soy testigo, de lo que te dijo, yo estaba yo le presto, y listo para lo que viniera, porque eso no está correcto, pero esa mujer no tenía, ni un derecho, ninguna autoridad, de ser madre sobre ella, ¿por qué? porque ella, además ella estaba, parecía la mamá, la niña de ella, ¿por qué razón? no conocen a Dios, eso fue lo que me dijo, el Espíritu Santo de Dios a mí, no conoce a Dios, por eso, está así, porque no conoce a Dios, y no puede ser, me sentí inútil, en ese momento, porque me dejé llevar, por coraje, en vez de llevar, por entendimiento, y Dios me iba hablando, y Dios me iba diciendo las cosas, y sí, yo he estado ahí, no puedo, no puedo juzgarla, porque yo he estado ahí, pero la razón es, que ella no conoce a Dios, nosotros sí conocemos a Dios, y nosotros tenemos la solución a eso, la solución es que debemos regresar a la palabra de Dios, y número dos es, debemos caminar por fe, si no lee la palabra de Dios, cuando menos camine por fe, ¿cómo? bueno, vamos a ver ahí en Hebreos 11, 27, y terminamos yo creo, Hebreos 11, 27, hablan de los hombres de gran fe, Hebreos 11, 27, habla sobre Moisés, y dice lo que dice esto, por la fe, dejó a Egipto, hablando de Moisés, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo, como viento, al invisible, ¿cómo sabe eso, que se sostuvo como viento al invisible? hermano, el poder de Dios, es increíble, me han contado historias, de como gente, han cruzado la frontera, y se que iban caminando, y la migra pasó por la industria, y no nos miraron, me han contado varias historias así, cosas que Dios se manifiesta, bueno, vamos a ir adelante, fuera de tiempo, pero Hebreos, ahí mismo, en el 11, 32, miren lo que dice el 11, 32, ahí me dice, y que más digo, porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, y de los profetas, que por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas, y debilidad, se hicieron fuertes, en batallas, pusieron en fuga, ejércitos, extranjeros, un ejemplo, simplemente, de lo que puede ser, la autoridad, sobre la gente, en el mundo, todo lo que hicieron estos, al cruzar, Josué, llevó al pueblo de Israel, y los llevó al otro lado, a la tierra prometida, y dice aquí mismo, que por fe, se cayeron los muros, de Jericó, al caminar alrededor, de ese lugar, porque, porque iba un hombre, delante de Dios, con autoridad, si en nuestro hogar, oiga mi hermano varón, si en nuestro hogar, nosotros, tomamos la autoridad, Dios, va a bendecir ese hogar, porque la cabeza, de ese hogar, el jefe, de esa compañía, o así sea cristiano, le quiero decir una cosa, Dios, va a hacer cosas, invisibles, en esos lugares, necesitamos, retomar la autoridad, de nuestro hogar, el ejemplo, esos hombres, todas esas batallas, todas las batallas, que tuvieron después, cuando cruzaron, hermano, ese hombre, que iba delante de ellos, era la autoridad, y Dios, le dijo a él, no te apartes de ese libro, para que prosperes, y te vaya bien, hermano, como veremos prosperidad, en nuestro hogar, si nosotros estamos apartados, de la palabra de Dios, estamos apartados, del consejo de Dios, como veremos prosperidad, hermano, como seremos valientes, como seremos esforzados, como la fue Josué, no la hay, somos cobardes, cuando sabemos, que nos han cachado, como dice, con las manos en la masa, somos bien cobardes, y a veces ni admitimos, no, 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 como hace poco, hace unas, dos, tres semanas atrás, en el trabajo, ocurrió un trabajador, porque se estaba robando, las tarimas, las pailas, se las estaba robando, y todas las mañanas, llegaba yo, y le miraba, que agarraba, de las que ordenaba, la compañía, porque ellos se las compran, en 20 dólares, y compran varias, para mandar todo el material, y ya miraba, que en su troque, ya cargaba varias, y llegaba, y agarraba, de las que la compañía compraba, y la agarraba, y se metían en su troque, como si nada, y mire, y yo, y yo, y dije, voy a decir algo, voy a decir algo, porque el Gary, el viejito, ya le he hablado de él, Gary es el viejito, que me va a dar la tarjeta, nos hemos hablado bien, nos hemos conocido bien, y le iba a decir a él, y dije, no, no, se encargó, mi hermano, lo cacharon, y además lo corrieron, lo corrieron, porque le dijeron, es que, este, ya te cachamos, que está robando los pallets, iba a compañías de clientes, de la compañía esa, y le pedía pallets a ellos, y iba y las vendía, y luego venía acá, a la compañía, que para él trabajaba, y robaba los pallets también, y iba y los vendía, a Recycling, y estaba agarrando dinero a eso, pero ese se le olvidó, de que cargaba un teléfono, con GPS, y lo estaba enseñando, de que era que andaba, y, lo corrieron, que, vergüenza, y yo lo miré, cuando estaba en la mañana, de alguna manera, llegó una mañana, llegó ese sentado, y le miré el rostro a él, y, él decía que era cristiano, y me dijo uno, uno, Aaron, otro cristiano que está ahí, y dice, oye, como, Chris, como él dice, creer que es cristiano, y puras palabras, salen puras, F, 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 pues él dice que es cristiano, y lo cacharon robando, y lo miré a su rostro, la vergüenza, la vergüenza, de que lo cacharon, robando, y, mi hermano, cuando nosotros nos cachan así, bajamos la guardia, y queremos darle consejo a nuestros hijos, y nos cacharon, y, ¿sabes qué? ¿con qué autoridad tú me estás haciendo esto? da vergüenza, se cae el rostro de vergüenza, se siente feo, porque no hay ninguna autoridad de poder corregirlos, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿va a seguir así? Ahí es usted, pero, tenemos que regresar a la palabra de Dios, tenemos que regresar al consejo de Dios, y tenemos que caminar por fe, si no, usted siempre va a andar con una autoridad, en derrota, y nunca va a poder controlar su hogar, ni su esposa, ni sus hijos, ¿qué va a hacer hermano? Decisiones de usted, yo en mi error, lo corregí, y yo sé que he hecho otros, y estamos en proceso de corregir otros, y los voy a corregir, y voy a agarrar la autoridad para decirle, ¿sabes qué? párenle, porque yo ya estuve, y si yo no lo estoy haciendo, y Tomás lo estoy haciendo, ustedes párenle, se corrige, se arrepiente uno de eso, y vuelve uno a tomar la autoridad, y vamos adelante, a los que vengan, va a venir otro, y otra vez igual, y va a venir otra, y otra vez igual, nunca parar, vamos a orar hermanos, y otra vez igual. Y ahora mismo,